Estadística, buenos días. Cuando me la 6.24 la factura que estamos con el tema del frigorífico y no hay manera de poder solucionar este problema de garantía, dice la Toñi, que estamos intentando... Perdón, es que está usted, creo que se ha confundido. Entonces yo que estaba hablando con José Luis, yo no puedo estar tampoco aquí parando en un taller... Perdón, perdón. ...referente a un problema de que tú has traído aquí que nosotros no tenemos culpa de esto. Estadística, buenos días. Oye, que se me ha cortado. No. ¿Tú has estado con Toñi hablando? ¿Has hablado con Toñi? Es que no. Es que tienes que haber hablado con Toñi ya. Pero, ¿qué Toñi? Toñi, la hermana de José Luis, la que ha comprado el frigorífico para... Y usted está llamando al Instituto Nacional de Estadística. Pero si es que me ha dicho Toñi que hablará contigo, hija, que tú eres la casera de la casa, yo es que yo no tengo... Pero, ¿qué casera? Si yo no tengo nada alquilado, perdón. Pero, perdóname, vamos a ver una cosa, que yo no tengo nada con esto, si yo tengo... Pero es que usted se está equivocando. Yo tengo una tienda de electrodomésticos. A mí no me importa si puedo, en garantía, arreglártelo. Pero me ha dicho Toñi que te llamara a ti. Dígame. Oye. ¿Qué? A ver, acabo de hablar con Chelo, está también hablando con Conchita y, bueno, es referente al tema del frigorífico. Es decir, si no tenéis el ticket y la factura de cuando se compró, la garantía no vale. Bueno, ¿con quién estás hablando? Es que te lo digo porque es que yo no puedo, a ver si me... yo no puedo engañar a la fábrica. Bueno, te voy a decir, oye, ¿con quién hablas? No, pero si es que te lo digo porque es que ha sido la culpable tú que se le has dicho a Conchita. Pero bueno, ¿quién hablas? Que yo no te conozco. Pero vamos a ver una cosa, ¿por qué tú le dices a Conchita? Pero oye, que yo no conozco a ninguna Conchita. Pero si ha sido tú, si me la ha dicho ella. Pero oye, ¿quién soy yo? Pero si me la ha dicho ella, que ha sido tú. ¿En quién soy yo? Que ha sido tú la que le has dicho. Bueno, dime quién soy yo. Ya está, entonces el frigorífico no se puede arreglar. Pero si yo el frigorífico no sé nada, el frigorífico es como si le tengo nuevo. ¿Quién eres tú? Pero vamos a ver una cosa, me ha dicho Chelo que estuvo ayer contigo. Uy, uy, madre, ¿quién es esa Chelo? Ay, que nos gusta liarla. Oye, dime mi nombre, dime mi nombre. Sí, pero si no hace falta lo que quiero en la factura. Mira, ni hablo con Chelo, ni Conchita, ni conozco a nadie de esos. Y tengo el frigorífico, con huevos de hace dos años. Vamos a ver, señora, que estoy aquí en el taller. Espera un momentito. Carlos, la pieza a las 6.24. Está ahí ya para ponerla en el frigorífico, ¿sí? Señora, escúcheme. ¿Quién eres tú? Dime tú quién eres. Yo lo que digo es una cosa, Pac. Pero para qué engañar, para qué engañar al técnico, para qué. Pero oye, si yo no empiezo a más técnico para nada. Pero por favor, si me ha dicho Chelo que ha sido tú. Pero bueno, dime el nombre que te ha dicho Chelo. Pero Chelo, me ha dicho, dice la tía. Pero ¿quién es esa Chelo? La tía Tinaja, la dice la tía. Dice, ha sido la tía Tinaja. ¿Quién? Tú. ¿Que quién es esa chatita? ¿Eh? ¿Que quién me ha dicho? ¿Quién te ha dicho mi nombre? Vamos a ver, ¿que quién me la ha dicho? Ella que estoy... ¿Pero qué, qué nombre te ha dicho mío? Pero si estuvo ayer contigo en el bingo. ¡Uy, madre! ¡Ay, madre! Si estoy con bastones, por favor. Dime qué nombre te han dado. Vamos a ver una cosa. ¿A ti, Conchita, no te ha dicho nada del tema del frigorífico? A ver, dígame. A ver, José Luis, vamos a ver una cosa. Estamos aquí con un problema del frigorífico que no tenéis la garantía en regla. Y ya está. Y no se puede arreglar. Me lo ha dicho Conchita. ¿Pero de qué frigorífico? Pero... Y es que me lo ha dicho Chelo que no podemos hacerlo, hombre. ¿Eh? Que me ha dicho Chelo que es imposible de arreglar. Si no está la factura. A ver, aquí no llama nadie al frigorífico. Es que entonces dime a tu amigo Gonzalo qué hacemos. ¿Eh? Dime a tu amigo Gonzalo, Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Ahora yo soy Gonzalo? No, que me ha dicho Gonzalo que te llame a ti. Carlos, estoy hablando con la propietaria del frigorífico. No sabe nada de nada. Eh, cuelga porque aquí estás equivocado, ¿vale? Vale, pásame de esta manera con Conchita, anda. ¿Con quién te voy a pasar? ¿Con Goyita? Sí, ahora te voy a pasar con Goyita. Comanel Fuentes, ábrete. Dígame. Bon dia. Eh. ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Soy Paulo, cariño, el brasileño. Dile a mi novio que se ponga. Uh, yo no sé nada de eso. Oye, cariño, pásame con mi novio que acaba de mandarme un whatsapp que dice que se acaba de terminar de duchar. Está aquí, pero estamos ordenados. ¿Qué quieres? Pero pásame de un momento, que quiero hablar con él un momento. Que quiera hablar uno contigo. Toma. Sí, sí. Cariño, cariño, ¿cómo estás mi vida? Mira a usted, perdona, pero yo no sé qué quiere usted conmigo. Cariño mío, que soy Paulo, el brasileño. Ahora vamos a dejarlo. Mírame. Bon dia. Dime. Soy Paulo, cariño, el brasileño. ¿Cómo estás mi vida? Bien, pero ¿quién eres? Soy Paulo, ¿te acuerdas que me conociste aquí en Brasil? Que no, que estás equivocado, que yo no soy, yo no estoy en Brasil. En la discoteca. Escucha, que no estoy en Brasil, que no sé quién eres. Escucha, no habla tan deprisa que no hablo solamente un poco español solo. Vale. Mira. Que yo no he estado nunca en Brasil, que te has equivocado. Un momento, perdona que se me has escuchado. El brasileño se sabe lento, se entiende. Te llamo desde Salvador de Bahía, mi nombre es Paulo, soy el brasileño que bailarín que conociste la noche aquella de sábado. Escucha, que yo no estoy nunca en Brasil. Pero cariño mío. Dígame. Perdón, que es que se corte mi vida. A ver, escucha, que yo no te conozco. Que yo no he estado en mi vida en Brasil. Que no vuelvas a llamar. ¿Lo has entendido? Vamos a ver una cosa. Es que a lo mejor es que no te acuerdas de vos. Pero vamos a ver, que no está en mi vida en Brasil. Pero vamos a ver una cosa si estuve hablando contigo ayer. Venga, dale. Yo te acuerdas. Oye, oye, oye. Que no, que no vuelvas a llamar. Oye, una cosa. Que no vuelvas a llamar. Que me escuche. No te enfades, no te enfades. Escuche una cosa. Estoy mirando los vuelos para ir a España a verte. Vale, adiós, adiós, que no, que no, que no te conozco. Oye, cariño mío. Sí. Oye. Dime. Pásame con mi novio, cariño, que se ha cortado antes. Pero oye, si es que tú te has confundido. Vamos a ver. Es que llamo desde Salvador de Bahía, desde Brasil. Uy, hijo, no. Porque mi novio, mi novio, ha estado aquí en Brasil, que es de La Mancha. Sí, pero tú llamas a una casa que yo no conozco a nadie. No, pero si es que me ha dicho que acaba de terminar de ducharse, que me le pasaras. Tú eres Teresa. Que no, que no, que te digo que te has confundido, que no es ese número. Oye, pásame con mi novio, he dicho. Pero te estoy diciendo que no es ese número. Ay, 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 ay. Dígame. Se ha cortado. A ver, querido mío, te vas a gastar la pasta en el puñetero teléfono, porque aquí no hay ni novio, ni novia, ni puñetas. Así que marca bien, bonito. Vamos a ver una cosa. Es Carlos poco español. Es que tengo a un brasileño que no para de llamar y que no se entera de que aquí no está su novio. Pero bueno, ya le dejo más teléfonos y ya se aburrirá. Vija mía, una cosa. Una guanita, ¿eh? A ver, sumar, ¿qué parte no entiendes? Es que no entiendo fe en cuando falas. ¿Qué parte no entiendes de que eres imbécil y que aquí no vive ni tu novio ni tu madre? Cariño mío, no sé qué ha pasado, que me he equivocado. Estaba llamando a una casa que no eres. Ay, ay, ay. Yo no llamo más, ¿no? Que no llamo más. Bueno, si te está escuchando el novio, que sería mundial de la radio, ¿qué te hay que hacer? Que me manda un email, atrévete, arroba, cadenasdial.com. Me di para casa ahora mismo. Vale, pero ya mismo llorar. Comanel Fuentes, atrévete. Un momento, a ver. Agradecemos a usted en la línea. Espérese, hombre, espérese. Estamos pasando con técnica. Porque esos son mis hijos. Espérese. Que son mis hijos, que los tienen que arreglar, que yo no sé nada. Vale, vamos a ver, buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo sé. No, pero es que está usted discutiendo con mi compañero. Que no, que yo no sé nada. Que son mis hijos. Ya, pero es que me ha dicho mi compañero. Me está poniendo de vuelta y media. No, 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 no. Esa es mentira. A ver, le paso un momentito con él. A ver, espere. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver, caballero, que no quiere usted saber nada. A coger el teléfono. Que yo no sé nada, que son mis hijos, que se lo he dicho a usted ya. Ya, pero si es que ya estamos con el proyecto. Luego dicen ustedes que no trabajamos. Que yo no quiero saber nada. Aquí está el país. Que yo no lo sé, que son mis hijos. Vale, le paso otra vez con el técnico. Que no sea igual. Agradecemos su espera en la línea. Vamos a ver, no hace falta discutir. ¿Qué pasa? Que mire usted, que yo no sé nada de esto. Que estos son mis hijos, los que lo llevan. Que a mí no sé nada. Vale, pero que no hace falta discutir. Y yo no estoy discutiendo. No, que estamos ahí. Pero se lo estaba diciendo yo a mi compañero. Digo, si te está diciendo este hombre que son los hijos, déjalo ya. Claro. Pesado. Le paso con él otra vez. No, no, sí. Agradecemos su espera en la línea. Espere, espere, le paso con él. En breves momentos le atenderemos. Oiga, no me llame pesado. Yo no sé lo demás, ahora no soy un compañero. No sé, usted en Bustero. Ya, oye, usted. No, es que le estoy diciendo... Le estoy diciendo, ya se lo he dicho 30 veces. Sí. Yo no sé nada. Que son mis hijos. Espérese, que le paso. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, que me están llamando a mí y yo no sé nada. Estos son mis hijos los que lo llevan. Le paso con el otro señor. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, soy yo el otro. Nada. Vale, pues le paso con el otro entonces. Espere. Agradecemos su espera en la línea. Si son mis hijos, que soy yo 20 veces. En breves momentos le atenderemos. Buenos días. Nada. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Pues nada, que me están llamando a mí. Sí. Con los saques del teléfono. Vale. Y yo no sé nada de nada. Le paso yo con el que sabe. Que son mis hijos. Ya, pero le paso un momentito. Otra vez. Agradecemos su espera en la línea. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, que me están llamando a mí. Me están poniendo verde a mí. Sí. Y resulta que yo no sé nada. Vale, le paso un momentito. Que son mis hijos, que a mí no me tiene que decir nada. Le paso otro departamento. Espere. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderé. A ver, guardería, buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, que me están llamando a mí. Me están poniendo verde. Y resulta que yo no sé nada. Que son, se lo he dicho ya, por lo menos 20 veces. Que son mis hijos que llevan esto. Que yo no sé nada. Le paso un momentito con sus hijos. Un momentito. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderé. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada. Me están llamando, llamando y pim, pam. Y yo no sé nada. Esto es un gasto, esto es un gasto de teléfono que no llegamos a nada. Claro. Bueno, pues si no pasa nada, ¿para qué estamos hablando? Pues no lo sé, porque yo le he dicho ya 40 veces. Claro. Que son mis hijos, que a mí no me tiene que decir nada. Vale, vale, vale. Que nos gusta ellos. Venga, pues ya está. Venga, pues lo dejamos y ¿cómo se presenta el día? Bien. Que por lo demás, ¿qué tal? Que si va todo bien. Yo sí, yo lo digo. Son ellos los que son. Vale, vale, vale. Pues le paso entonces con el de antes. Agradecemos su espera en la línea. Oiga, ¿para qué me quiere usted a mí ahora? Yo para nada. Entonces, ¿para qué ha dicho usted que quiere hablar conmigo? Yo no he dicho que quiera hablar con usted nunca. Pues váyase usted con mi compañero, le paso. Agradecemos su espera en la línea. Porque le voy a colgar ahora mismo. En breves momentos le atenderé. Caballero, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Venga, sí, ya, hasta luego. Que tenga usted un feliz día. Chao, chao, chao. Chao, chao.